La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen intervino en un internero ubicado en la Avenida Buenos Aires de la Ciudad de La Paz, donde se rescató a tres menores de edad, de los cuales uno estaba reportado como desaparecido desde el pasado 20 de marzo. Este menor inclusive salía como adolescente desaparecido, fíjense, aquí la pantalla lo indica, y es esta persona que ahora, este menor lo tenemos acá, es rescatado, son víctimas estas personas, rompían toda norma respecto a la bioseguridad, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, llega a ser un foco de infección. El juzgado de turno, en una audiencia de medidas cautelares, determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro para el dueño del Internet, el cual es acusado por los delitos de atentado a la salud pública, infringir el decreto supremo de cuarentena y tenencia ilegal de menores.